Mis días sin ti Son tan absurdos, tan agrios, tan duros Mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noche Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan fuertos de aire, tan llenos de nada Ya te arrancí el vid, basura en el suelo Moscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan fuertos de aire, tan llenos de nada Ya te arrancí el vid, basura en el suelo Moscas en la casa Bateando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos Pedazos de niño Cazando motivos que me hagan creer Yo me encuentro con vida Mordiendo mis uñas Ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti son mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti Como duelen los días sin ti 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 Como duelen los días sin ti Sin ti Sin ti Gracias.